En donde le están solicitando al Ayuntamiento que realice la modificación lo más pronto posible que ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una fracción de un artículo para que precisamente no regrese el desorden al Centro Histórico. Le he pedido también a los regidores, sé que también ya hay la disposición y han venido platicando para analizar el tema. Ahora estaremos turnándolo también a los diputados, al Congreso del Estado a la brevedad posible y esperemos poder tener tanto el apoyo del Pleno del Cabildo como del Pleno del Congreso del Estado para que se pueda... Que esta unidad en la cual nos encontramos va a concentrar las jefaturas de la Unidad Táctica de Reacción K9 y la Zona 3. Todo esto, amigas y amigos, para mejorar el desempeño también de la corporación y también, por supuesto, de los entrenadores y canes que cuidan de nosotros. Porque es importante también tener instalaciones dignas para nuestros, ahora sí, nuestros canes, nuestros perritos. Porque ellos hacen cinco acciones también muy destacadas. No podemos estar esperando, lo digo con puntualidad, que a veces todos los asuntos de convivencia, la sociedad, todos los esté arreglando el gobierno de la ciudad. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Está resolviendo nuestra convivencia con nuestra familia, con nuestros vecinos, entre las propias organizaciones y entre los propios locatarios. Como lo dije también anteriormente, si hay y alguien considera que hubo una agresión, si que lastime su integridad o que ponga en riesgo su integridad, tiene toda la libertad de ir a presentar ya la denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, piden que el gobierno de la ciudad medie y...